Para iniciar la fabricación de un sello hidráulico es necesario tener un área ordenada y limpia como esta. A continuación nuestro cliente será el encargado en definir el tipo de sello a fabricar. Anotamos los datos del sello tales como altura, diámetro interior y diámetro exterior. También anotaremos el tipo de material con el que fabricaremos nuestro sello hidráulico. Y por último obtenemos el precio del producto para luego ingresar los datos en una ficha, que posteriormente imprimiremos. Revisamos la ficha de recepción del sello solicitado e ingresamos los datos al software. Del torno sea el Master 500. Dependiendo del tipo de sello, ya sea el astómero, material blando o plactómero, material duro. Seleccionaremos el perfil correcto. Este software arroja los parámetros necesarios para la fabricación del sello. Una vez obtenidos los parámetros del sello, el software nos entrega las características de cada una de las herramientas que necesitamos para la fabricación del sello hidráulico. Existen distintos tipos de herramientas. En este caso ocuparemos la D1, D2 y la D32. Todos los datos se procesan y se traspasan vía software a la máquina, que fabricará nuestro sello hidráulico. D1, D2 y la D3 y la D3 y la D3 y la D3 y la D3. Como protocolo de la empresa, es muy importante que el operador, cada vez que manipule la herramienta del torno, cierre la corredera como medida de seguridad. Esta herramienta no funciona mientras la corredera se mantenga abierta. D1, D3 y la D4 y la D4 y la D3 y la D4 y la D4. D1 y la D4 y la D4 y la D3 y la D4 y la D4. Pero lo quýtons ya que es muy importante que las empresas que exportamos el sello hidráulico. El operador, ya teniendo los datos necesarios, se dirige a buscar el material para la fabricación del sello. Este material, o materia prima, es llamada bocina. Al ingresar la bocina, el operador se dirige al software y verifica que todos los datos estén correctos antes de enviar la información a la máquina. Se inicia el pulido del sello. Se inicia la segunda fase y final, dándole forma al sello. Al término del proceso, el operador mide con una herramienta en pulgadas el contorno del sello. Al tener las medidas exactas del sello, este se encuentra listo para ser embalado y entregado al cliente. ¡Suscríbete al canal!